Hola, soy el Jugón de los Anillos y hoy voy a explicaros cómo utilizar dos veces el Pandemic Legacy, en este caso la segunda temporada. Es un juego que pudimos jugar completo sin estropear los componentes de forma que ahora puede volverse a jugar una vez más. Al final del vídeo os diré si considero que vale la pena o no el esfuerzo. Así que aquí empieza cómo rejugar el Pandemic Legacy. Y no hablo de que podáis rejugarlo aquellos que habéis puesto pegatinas y cambiado todo, sino aquellos que vayáis a jugarlo por primera vez, cómo hacer para poder jugarlo una segunda. Bien, el Pandemic Legacy temporada 2 trae un montón de componentes, muchos están ahora apartados, tablero, más cartas, etcétera. Pero bueno, trae un montón de cartas y entre otras cosas trae cajas cerradas que se irán abriendo según nos indiquen los escenarios. También trae unas láminas cartas que tienen. Aquí están retirados trozos de mapa, de instrucciones o de otras cosas. Ahí veis algunos trozos de mapa que se pondrán en el tablero. Un tablero con el mapa del mundo que inicialmente está muy vacío. Hojas de pegatinas que como veis están intactas, aunque ya lo hemos jugado completo. Un libro de instrucciones que se va completando pegando adhesivos, etcétera. Fichas de personajes que incluyen aquí abajo zonas que se pueden ir rascando. Y por detrás fechas, mes, jugador, etcétera. Y bueno, un montón de cartas que ahora no detallaré. Bueno, aquí veis el contenido inicial. Hay peones, cartas... Estas son las carpetas grandes en las que extraemos trozos de mapa, etcétera. Fichas, cubos, centros logísticos, los paquetes numerados, etcétera. Aclarar en primer lugar que lo único que hemos dejado de forma permanente en el tablero son estos nombres que hay que ponerlos inicialmente. Elegir un nombre para estas zonas. Y nada, como ya dejamos esas para cualquier partida que pudiéramos jugar posteriormente. Y aquí, claro, pues pusimos Galaecia, que está encima de Galicia, en honor a nuestra terra galega. Bien, la pregunta es, ¿cómo íbamos ampliando el mapa? Según íbamos sacando, pues algunas de estas fichas que igual tenían un trozo de mapa, que nos quiero enseñar mucho, se pegan en la zona correspondiente donde indique o por coordenadas. Por ahí veis que hay coordenadas a un lado y a otro. Se busca a lo mejor el punto de encuentro y se pega ahí. ¿Cómo las pegábamos? Pues usábamos Blu-Tag, eso que es como una masa de plastilina para pegar cosas en las paredes, pósters, etcétera. Aquí veis alguna marca de que hubo Blu-Tag ahí en las esquinas y lo pegábamos. En el mapa ha quedado también alguna marquita después de quitar el Blu-Tag. Son algunas zonas, en otras ni se nota, pero es totalmente rejugable. También os digo que alguna ficha, la 62, por ejemplo, que aparecía, había que pegar un trozo de mapa en un sitio donde había un corte de tablero para no doblarla. Lo que hicimos fue cortarla en dos. Y ahora simplemente cuando la devolvamos a su lugar de origen, la pondremos en dos piezas. Y aquí tenemos ya todas las piezas retiradas, quitado el Blu-Tag, tanto del tablero como de las instrucciones, etcétera. Y hay un montón más. Así que construcción y deconstrucción del mapa solucionado. Ahora bien, hay algunas líneas que había que pintar. Esta vía viene pintada, pero en ciertos momentos igual tenemos que crear rutas nosotros de un lugar a otro pintando el tablero. ¿Cómo hacíamos? Pues resulta que al quitar estas piezas, los bordes se levantaban y salían secciones como esta, que nosotros tenemos muchas guardadas así, pegadas ahí para usar. Y las usábamos y las pegábamos como en este ejemplo que tenéis aquí, de un trozo de mapa, que si os fijáis, ahora la retiro. Y listo, trozo de mapa limpio y sin pintar. Si el color de la tira que pegábamos en el mapa se confundía con el color de fondo, le pintábamos con rotulador encima de la tira. Siguiente punto. ¿Y qué pasa con las pegatinas? Que habría que pegar en el mapa, manual, etcétera. Pues un sobre en el que las imprimimos en papel de pegatinas. Ahí lo tenéis. Números, pegatinas de habilidades, estas cicatrices están aquí, etcétera. Recortábamos el papel de pegatina y pegábamos y luego sólo tuvimos que levantar y listo. Al principio en el manual empezamos pegando también, enganchando las reglas con blue tag, pero como quedaban estas marquitas, que tampoco pasa nada, imprimimos también el manual. Y aquí ya sí pusimos, pudimos poner las fotocopias que habíamos hecho, incluso con celo, ya no un papel de pegatina, e ir completando así el manual. O escribir en él, mientras que el original está intacto. Siguiente elemento, las fichas de personaje. Aquí tendríamos que escribir con rotulador el nombre, pegar la fotografía, habilidades. Aquí pues escribir el mes en curso, de todos estos que están aquí, la fecha, los jugadores, etcétera. ¿Cómo lo solventamos? Pues así, de nuevo con pegatinas que habíamos imprimido nosotros. Y para escribir, pues lo que hicimos fue meterlas en fundas de plástico. Aquí doblado, un plástico, una bolsita. Y ya está. Ya podíamos escribir encima. Más complejo es la parte de abajo, en la que hay que rascar de vez en cuando. Pueden aparecer cosas que cada una es distinta. Están en distinto orden, en un distinto lugar. ¿Cómo solventamos esto? ¿Cómo lo reparamos para que sean jugables de nuevo? Aunque sobran, hay muchas. Esto lo veremos más adelante. Vaya, mirad aquí. Aquí vemos que el mes de febrero, que es este, después de jugar el prólogo y enero, esta partida la ganamos el 30 del 11 del 2018. O sea que ahora ya han pasado años, ya podríamos volver a jugarlo. Bueno, las fechas en que hicimos la campaña, sin contar el prólogo, fueron del 12 de noviembre del 2018 al 27 de abril del 2019. Seguramente a una media de un par de partidas al mes, una cada 15 días o así. Con las tarjetas de ayuda del jugador, que pasa lo mismo. Hay que ir pegando pegatines ahí, pues lo mismo. Al ponerle la bolsita, pegábamos encima. ¿Y qué pasa con las cartas que hay que destruir? Pues al sobre de cartas destruidas. En cuanto a las cartas, el mazo va cambiando a lo largo de la partida. Vamos obteniendo nuevas cartas, por ejemplo, en las cajas. ¿Cómo reordenarlo todo? Bueno, pues las cartas iniciales, aquí hay 4 de trabajador, y todas las iniciales no tienen numeración, no tienen código. ¿Vale? Tenemos todas estas, de distinto tipo, que son las cartas iniciales del juego, sin numeración. Mientras que el mazo legacy inicial, que es bien gordito, tiene numeraciones. El prólogo empieza con 0-0, que son un par de cartas. Siempre el anverso tiene la cara A y el reverso la cara B. A veces la A simplemente tapa la cara B. Y después de jugar el prólogo, estas dos cartas, ya empieza con el número 1. Escenario 1, carta 1A, 2A, 3A, y así sucesivamente, pasando diversos escenarios. Hasta completar el mazo. Escenario 12, 13B. Así que sólo hay que ordenarlas. Pero estas son las iniciales. ¿Qué hay de las cartas? ¿Cómo devolver cada elemento a su caja? Bueno, pues aquí tenemos ya ordenadas las cartas. Dio su trabajo, pero bueno, pasa lo mismo. Aquí están con una P de paquete. Paquete 1, 01A, y a seguir el orden. Algunas pueden ser pegatinas. Esto es una pegatina que no os voy a enseñar. Así que nada, de nuevo hay que ordenar. Y lo que no sean cartas, aquí arriba, al principio, pues ponen lo que incluye. Por ejemplo, 20 cartas y una carta de adhesivos. No os voy a enseñar más porque en otras hay elementos también físicos. Que de momento tengo aquí. Todas. Vale, estas son iniciales, pero debajo hay cosas que aparecen después. Ahora tengo que llevar cada uno a su paquete. Pero todas las cartas del juego las tenemos ya reordenadas. Y los paquetes, las cajitas, rehechas. Más elementos que hay que modificar durante la partida y como hicimos, pues en esto que tienes que ir marcando las veces que utilizas la carta, pues poníamos también una pegatina con una X en rotuladora encima. El elemento más complicado de restaurar, permitid que tape parte de la carta con estas, era este. Estas zonas a veces encontrarás en distintas cartas, zonas que hay que rascar. La típica que rascas con la uña o con una moneda. Eso sí, deja todo perdido, super sucio, todo el polvillo plateado que suelta, en fin. En este ejemplo, esta carta que os pongo aquí, nunca llegamos a rascarla porque hay muchísimas, no puedes abarcar todo. Tienes que decidir. Bien, ¿cómo restauramos en caso de haber rascado esto? Pues yo utilicé este tipo de etiquetas y las pegué encima del texto que aparecía o de las imágenes que aparecían. Si quieres puedes primero pegártelas en el jersey para quitarle un poco de adherencia y luego yo las puse así y las pinté encima para que no dejase ver lo que hay debajo. Vuelves a jugar la partida, no queda tan bonito, pero también mancha menos. Si quieres buscar en tierra o buscar en mar, lo que quieras hacer, o las dos, pues levantas la pegatina, la retiras y ves el texto que hay debajo, que antes estaba cubierto así. Y lo mismo para las fichas de personaje que os decía, que todas son distintas y al rascar algún paso puede no haber nada o haber distintos símbolos, pues lo mismo. Una pequeña pegatina recortada de las mismas etiquetas y pintada encima para que no se vea si hay algo debajo o no y qué hay. Aquí vemos otra zona de tablero donde también pegamos cosas con BluTag y como veis por ejemplo aquí queda una pequeña marquita. El juego ya tiene todo este arte desvaído, con lo cual no quedan más las marcas. Bueno y nos falta devolver todas estas recortes con reglas, habilidades, trozos de mapa, etcétera, a su lugar y sujetarlas de alguna manera. Ya sea usando de nuevo estas tiras adhesivas que teníamos o por ejemplo estas etiquetas que se compran en cualquier librería o papelería. Poniendo las que sean necesarias y aunque no quede muy bonito, cuando te manden recuperar una de estas piezas en el juego levantas la pegatina y la vuelves a recuperar. Y aquí tenemos el Pandemic Legacy temporada 2 reordenado y listo para ser jugado por segunda vez. Bien, y llega ahora la pregunta del millón. ¿Vale la pena todo este esfuerzo? ¿Es un esfuerzo grande? Pues depende. Ahí va a depender un poco de cómo seáis vosotros. Hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, si queréis jugar toda la campaña de esta manera que hicimos nosotros, asegurando que todos los materiales queden intactos y puedan volver a reutilizarse, van a tener que gustaros un poco las manualidades. Hay que recortar mucho, pegar, echarle un poco de imaginación y además hay que hacerlo, digamos, parar al final de cada capítulo, a lo mejor abres una caja, te salen pegatinas o te da opción a mejorar personajes, mejorar ciertas cosas. Y tienes que pararte, ir a imprimir lo que acabas de obtener en papel de pegatina que ya tienes que tener previamente, porque si no tendrías que esperar un día. Imprimirlo ahí, recortar, poner BluTag, la pasta esta para pegar y hacer toda una serie de cosas para algo que sería automático. Coger las pegatinas que quieres y pegarlas en el personaje, en el manual o lo que sea, y decidir y preparar los puntos de mejora que quieras gastar o las cosas que haya que añadir al mapa y pasar al siguiente escenario o cerrar la caja para otro día. Pues no tienes que quedarte y hacer toda esa manualidad de imprimir, de pegar, de recortar, etcétera. Esto puede que algunas personas haga que le pierda gracia a la campaña, que les saque de la partida. A nosotros no, porque luego lo hacíamos mientras comentábamos la partida, todo lo que había pasado, lo que podíamos mejorar, etcétera. Entonces lo llevamos bien, pero sí que era trabajoso. Y por otra parte está que después tienes que volver a montarlo. Todo esto que os he enseñado, de levantar todas las pegatinas que había pegadas en el tablero, quitar el BluTag y frotar todo hasta que quede limpio, reordenar todas las cartas una por una viendo los códigos, tapar de nuevo las partes que habías rascado con la uña o la moneda y un montón de cosas. ¿Qué pasó en nuestro caso? Este juego es de unos amigos. Lo jugamos los tres, pero era de ellos dos. Yo iba a su casa cuando podía echar la partida y ahora se iban a mudar. Pues encontré la caja apartada en las cosas de las que se iban a deshacer, que iban a tirar, porque es un juego que supuestamente no se puede rejugar. Y aunque ellos habían hecho todo este esfuerzo, ahora no se veían con ganas ni con sitio y con una mudanza por medio de reorganizarlo todo y creían que nunca lo iban a hacer en realidad. O sea, que podíamos haberlo disfrutado, haberlo destrozado, sin miedo, sin remordimientos, haber hecho la campaña con mejores imágenes que las fotocopiadas, haberlo exprimido al máximo y luego tirarlo o guardarlo de acuerdo, o cada uno ya ahí. En cambio, hicieron todo esto pensando en reutilizarlo y luego pasaron años y hasta ahora no lo habían vuelto a intentar reorganizar y de hecho ya se iban a deshacer de él por causa de esta mudanza. Yo lo vi, estábamos jugando a otra campaña y lo vi y les dije, me lo llevo yo y lo reorganizo. Y bueno, le dediqué tiempo y ya está. Ahora mismo se puede volver a jugar. No es tan bonito, eso también es verdad, la siguiente vez pues en vez de rascar tienes que arrancar una pegatina que está pintada con rotulador por encima. Yo creo que da igual, para un precio altísimo que tiene este juego volver a jugarlo gratis, creo que está muy bien. Lo puedes vender baratito a otra persona, lo puedes regalar, lo puedes jugar con otro grupo o si han pasado años, como es nuestro caso, lo podemos volver a rejugar nosotros. ¿Lo volveríamos a hacer? Pues tengo que preguntárselo ahora cuando les enseñe el vídeo de que lo he recompuesto, a ver si lo quieren jugar o no, etcétera. Pero en caso de volver a jugarlo, volveríamos a hacer esto, volveríamos a fotocopiar pegatinas para en un futuro jugarlo por tercera vez o regalarlo, poco lo que sea, pues no lo sé. No sé si vale la pena, ahora mismo creo que valió la pena porque lo tengo aquí disponible, pero bueno, eso valoradlo a vosotros, no voy a entrar ahí. Ellos durante mucho tiempo pensaron que no valía la pena y dijeron que el próximo Legacy que juguemos se destroza, se pega, se pinta, se hace lo que se quiera y queda listo. Por cierto, el tablero final que te queda es válido para seguir echando partidas, solo que ellos ya tienen varios Pandemic, con lo cual no iban a quedarse este, pero sí que te queda disponible para partidas normales, tal cual hayas dejado tú el mapa. En cualquier caso me ha parecido interesante compartir con vosotros el cómo jugar a este tipo de juegos y luego reutilizarlo, devolverle la vida, afearlo un poco, eso sí, pero que se pueda volver a usar sin problemas. Está todo intacto, puede haber alguna marca, puede haber eso, una pegatina pegada encima y pintada para que no se vea lo que hay debajo, pero es totalmente utilizable y cuando levantas esa pegatina la carta queda tal cual es. Así que bueno, yo estoy contento de haberlo recompuesto y ahora ya queda a vuestra opinión qué haréis cuando os compréis un Legacy. Puede ocurrir que os paséis el trabajo y luego nunca lo recompongáis como parece que iba a pasar. Y fue porque lo vi allí en un montón para irse, que dije no, no, vamos a hacerlo ya, porque si no no lo hubiéramos hecho nunca. Y eso es todo, os hablo el jugón de los anillos, espero que os haya gustado el vídeo. Chao. Chau.